¡Hola amigos! ¡Buenos días! Bueno, aquí continuamos con nuestra aventura. Ya hemos entrado en Portugal y concretamente pues estamos aquí, veis, el famoso Poncho de Lima. Hoy es un día que está llenísimo porque viene la gente ahí, por lo visto hay una iglesia ahí, que es Domingo de Ramos, y va toda la gente, como podéis ver ahí al final, os a ver a la Virgen. En fin, ya veis aquí también el aparcamiento que hay para coches habilitados. Nosotros la caravana la hemos aparcado ahí en Expo Lima, que es donde está la Feria Exposición de los Jardines, y está lleno de caravanas, también de autocaravanas. Y ahora vamos a dar una vuelta aquí por el pueblo, que hay un pequeño mercado, y si nos acompañáis, vamos adelante, venga. Aquí como podéis observar, el famoso Poncho de Lima, el puente romano, que da origen a la famosa leyenda, bueno, de los soldados romanos. Aquí, como podéis observar, el famoso Poncho de Lima, el puente romano, que da origen a la famosa leyenda, bueno, de los soldados romanos. Aquí hay una estatua del general, que es el que comandaba las tropas, y a este otro lado vemos aquí una réplica de los soldados romanos. Entonces cuenta la leyenda que este era el río del olvido, que todo aquel que lo cruzara, pues que perdía el conocimiento y se le olvidaban las cosas. Entonces el general, para echar atrás esa bula, pues cruzó el primero el río y fue llamando a sus soldados uno por uno por su nombre. Con lo cual, eso ya les dio a entender que todo eso era una leyenda falsa y que no tiene ningún otro misterio. Y de ahí que hayan dejado aquí estas estatuas, pues, en memoria de esa leyenda. Se puede llevar de recuerdo. Esos son panes, mira. Sí. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.